Vamos a grabar el reto de Antonio Bueno de Press Banca con 100 kilos. Vamos a pesarnos, vamos a ver el peso. 84 se ve, ¿no? Sí. Vale, y los discos son de compra. 5, 10, 10 y 20 y la barra de 10. La otra la es igual. Vamos a ir a cagarnos en los putos vikingos. Esta va por el vikingo. A ver, a ver lo que sale. Vamos. 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 Vamos.